La cuera es un ícono que nos identifica a los tamaulipecos en México y en el mundo. A través de los años, ha tenido múltiples transformaciones y usos. Esta prenda fue declarada por el Congreso del Estado Patrimonio Cultural de Tamaulipas desde junio de 2016. Además, se declara el día 20 de octubre como el Día de la Cuera Tamaulipeca. Es por eso que en esta ocasión hablaremos un poco de su elaboración. Está confeccionada por pieles de la fauna de la región, como venados, becerros, cabritos, entre otros. Los artesanos eligen las mejores pieles para evitar que se vean cicatrices, estrías o alguna marca del animal. Posteriormente, se trazan las piezas que conforman la chamarra. Espalda, frentes, mangas y flecos. Aproximadamente de 5 a 7 piezas para una chamarra. Al armarse, se aplican diferentes técnicas de pegado para mantener las costuras planchadas. El siguiente paso es diseñar las grecas de tal forma que coincidan con las medidas del cliente. Ya terminado, se recortan completamente a mano. Hay que asegurarse que no se muevan. Las grecas se pegan cuidadosamente evitando manchas y que pierdan su forma original. Ya que están cocidas, se unen las piezas y se le pone forro, bieses y botonaduras. El último paso es cortar los flecos de uno en uno. Cabe señalar que cada artesano tiene diferentes formas de confección. Para finalizar, se limpien y se arreglan para darle ese estilo único e inigualable. En la actualidad, los detalles de la cuera se siguen manifestando en la vida diaria. Desde un cubrebocas, un sombrero, bolsos, pulseras, llaveros, playeras y más. Hasta piezas hechas obras de arte en certámenes de belleza. Que siguen enalteciendo a Tamaulipas.